Muy buenos días, queridos de practicates.cl, espero que todos ustedes se encuentren excelentemente bien. El día de hoy vamos grabados, ya día viernes no es lo habitual, pero vamos grabados porque yo estoy en este momento en otro lugar. Así que por eso les dejé grabada la clase, la estoy grabando en todo caso el mismo día viernes, pero mucho más temprano. Así que espero que esta grabación les sirva a todos. Si tienen dudas o consultas, recuerden que siempre el WhatsApp está disponible para que ustedes puedan hacer alguna duda o consulta que tengan. Y si no, los que se conectan regularmente también pueden guardar sus dudas para preguntármelas el próximo día lunes. Entonces, día viernes, día de seguridad vial. Recuerden que en esta clase lo que vemos principalmente es temas de casco, chaqueta, guantes, etc. Entonces dice que en esta unidad aprenderemos elementos de seguridad activa y pasiva que protegen al conductor de la motocicleta. Al manejar el vehículo, como pueden ser el casco, calzado de protección o una vestimenta adecuada. También conoceremos las exigencias mínimas que se piden al conductor y su acompañante. Ojo, conductor y su acompañante. Hay muchas preguntas que hablan de eso. Todo lo que sea exigible para el conductor es exigible también para el acompañante. ¿Por qué? Porque ambos tienen el mismo riesgo de ser lesionados en un accidente o en un siniestro, ¿ya? Y además habla de cómo mejorar la visibilidad de ambos, ¿ya? Muy, muy importante, queridos amigos. Tenemos elementos de seguridad pasiva. Dicen los motocicletas, sin práctica pueden verse envueltos con facilidad en situaciones riesgosas. Por ello, y en todo momento, siempre usted deberá usar, importante, aquí dice motociclista sin práctica. Obviamente, siempre que estamos empezando algo, ¿cierto? Va a ser, hay más probabilidades de error, siempre que estamos empezando algo. Pero ojo que cuando andamos en moto, siempre va a haber algún grado de riesgo, ¿ya? Siempre es peligroso andar en moto. Por lo tanto, cualquier persona que ande en moto debe protegerse, debe usar sus elementos de seguridad pasiva, debe conducir siempre a la defensiva, debe poner especial atención en su entorno, y debe asegurarse siempre de ver, de ver él y de ser visto en todo momento, en todo momento, en todo momento. Pensar en todas las situaciones. Les comento que, por ejemplo, cuando hay sol, en los lugares que hay sol y que hay sombra, a veces los vehículos, inclusive vehículos automóviles, ¿cierto? Pueden tender a mimetizarse con el ambiente, y cuando otra persona mira si viene algo, piensa su cerebro que no viene nada. ¿Por qué? Porque el vehículo viene mimetizado entre el ambiente, ¿ya? Como viene mimetizado dentro del ambiente, el cerebro no alcanza a asimilar que algo viene ahí. Eso pasa normalmente con algunos colores oscuros, sobre todo, ¿ya? Cuando hablo de seguridad pasiva o activa, estoy hablando precisamente de dos tipos o dos formas de aumentar la seguridad al conducir la moto, ¿ya? La primera, ¿cierto? Vamos a hablar que la activa, es todo lo que se dispone, ¿cierto? Para evitar el accidente. Todo lo que se dispone para evitar el accidente es seguridad activa, ¿ya? Por ejemplo, frenos ABS, controles de tracción, toda la tecnología que hay en los neumáticos para que sean más adherentes, para que doblen mejor, etcétera, vienen dados, ¿cierto? O están al servicio de que existan menos accidentes, ¿ya? Las luces, por ejemplo, la luz que va automática, ¿cierto? Que nosotros echamos a andar en el motor y se prende la luz. Eso es muy importante para evitar accidentes. ¿Por qué? Porque aumenta la visibilidad de la moto. Todo lo que sea evitar el accidente va a ser considerado seguridad activa. Aún así, a veces, el accidente o el siniestro, como se dice ahora, ¿cierto? La denominación correcta es siniestro actualmente porque así lo nombra la normativa, así lo nombra la ley, ¿cierto? Siniestro. Yo digo accidente porque llevo 30 años diciendo el accidente. Entonces, por eso digo accidente todavía, ¿ya? Y porque también muchos asimilamos todavía la palabra accidente, ¿ya? Entonces, es importante entender que todo lo que evita el accidente es seguridad activa. Todo lo que, en caso de que el accidente igual se produzca, esté para evitar las lesiones de ese accidente, como, por ejemplo, el casco, la chaqueta, ¿cierto? La deformidad programada en los autos, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que pueda ayudar a que la persona tenga, no tenga, o tenga menos lesiones en un accidente, todo eso es seguridad pasiva, ¿ya? ¿Por qué? Porque está esperando a que ocurra el accidente, ¿cierto? Para actuar. La verdad que el casco, esa es su principal función, ¿ya? Antiguamente, cuando no habían tantos autos en la calle, cuando los autos no andaban tan rápido, cuando no habían tantas motos, ¿cierto? No era exigible el casco, ¿ya? Después empezaron a darse cuenta que muchos accidentes, muchas consecuencias graves, ¿cierto? Y se instauró la necesidad de usar casco de forma obligatoria, ¿ya? Entonces, el casco es obligatorio para el conductor y para el acompañante. Después, seguimos, ¿cierto? Seguimos. Hablando de utilizar correctamente los elementos de seguridad pasiva, estamos hablando de que el casco debe ir bien puesto, bien abrochado. Tiene que ser de tu talla. Conducir siempre la defensiva. Conducir la defensiva significa que tú conduces entendiendo que algo podría salir mal. Entendiendo que alguien se podría equivocar o que tú te podrías equivocar y que si tenemos distancia, si vamos a la velocidad adecuada, vamos a tener tiempo de reacción y a lo mejor vamos a poder salvar esa situación sin que el accidente o siniestro ocurra. Tomar especial atención a lo que sucede en su entorno, ¿ya? Eso va muy de la mano con conducir a la defensiva. Fíjate qué es lo que está pasando. Fíjate si hay un vehículo que trae una carga peligrosa. Fíjate si hay un vehículo que, por ejemplo, yo siempre le digo a los motociclistas, le digo a mis amigos que se fijen, por ejemplo, en estos camiones que llevan chatarra. Porque muchas veces estos camiones se paran, ¿cierto? En la chatarrería, qué sé yo. Y viene una máquina y los carga así, más o menos, al lote. Entonces, claro, mientras el camión se va moviendo, la carga se va, ¿cierto?, asentando y podría caer algún pedazo, ¿cierto?, de chatarra a la calle, a la carretera y eso podría caerte encima o podría caer delante tuyo y que tú lo chocaras, ¿ya? Entonces, siempre guarda distancia, sobre todo, sobre todo. Guarda distancia de todo, pero guarda más distancia de las cargas que pueden ser peligrosas, ¿ya? Si ves un vehículo con conducción errática, por ejemplo, que le cuesta mantenerse en el centro del camino, también, déjalo que se vaya adelante, ¿ya? Cosas como esas, ¿ya? Fíjate en qué está pasando alrededor tuyo, fíjate si hay situaciones más peligrosas, menos peligrosas, etc. Y toma acción, ¿ya? Eso es estar atento al entorno, eso es conducir a la defensiva. Después, dice que debo asegurarme de ver, de llover, y eso lo logro teniendo luces adecuadas, ¿cierto?, teniendo la mica del casco en buenas condiciones, no excesivamente rayada, no empañada y no sucia, ¿ya? La mica, bueno, vamos a hablar un poquito más abajo de eso, pero la mica es muy especial en el casco y debe mantenerse en condiciones en las que, en cualquier tipo de luz, en cualquier condición de luz, pueda ver yo bien hacia afuera. Y, además, que a mí me vean, y para eso también debo tener activas todas las luces de la moto en funcionamiento, perfectamente, debería revisarlas regularmente, y también, ¿cierto?, mi moto y mi vestimenta debería ser de los colores más llamativos posibles. Estudios aseguran, o estudios dicen, no sé cómo quieran llamarlo, que el color rojo es el mejor color para los motociclistas. Entonces, si te compras un casco rojo, matemáticamente vas a tener mejores opciones, ¿ya? Si te compras un casco amarillo fluor, verde fluor, rosado fluor, cualquier color que sea muy llamativo va a reducir la probabilidad, ¿cierto?, de tener un accidente. El rojo es el mejor. ¿Por qué? Porque el rojo, el color rojo, de forma natural, contrasta mucho con el ambiente. Además, el color rojo se recibe en el cerebro como una señal de alerta. Entonces, cuando yo llegue a la esquina y vaya con mi casco rojo, o mi moto roja, o mi chaqueta roja, el conductor ni siquiera se va a dar cuenta de eso, pero su cerebro solo va a llevar su atención hacia allá y se va a fijar en ti y, obviamente, si te ve, probablemente no te va a chocar, ¿ya? Es lo más probable. Es lo mismo que acá. Fíjate que acá pusimos los títulos principales en color rojo, ¿ya? Y cuando muchas veces queremos vender algo, lo ponemos en color rojo porque el rojo tiene una función muy importante en el cerebro, ¿ya? Y hay muchas formas de utilizarlo. Hay un dato también para si quieren hacer alguna publicidad. Dice el casco. Nos vamos de lleno a hablar del casco. Dice el casco protector es un elemento de seguridad primordial y obligatoria, ¿ya? Para el motociclista y su acompañante. En la actualidad, los cascos deben estar certificados, los cascos deben tener, ¿cierto? El logo que indica que ese casco está certificado. Así que, ojo ahí, ya no puedes andar con cualquier casco en la calle. ¿Por qué? Porque si te fiscalizan y tu casco no tiene este sello, ¿cierto? Parte, ¿ya? Así que, ojo con eso. Dice que este evita las lesiones que se pueden producir en el cráneo en caso de siniestro, incluso a bajas velocidades. Para garantizar su eficacia, los cascos de seguridad deberán estar certificados. Los cascos deben llevar impresa en su interior de forma obligatoria la siguiente información relevante. Por ejemplo, la marca, el modelo y el origen, la talla y las normas internacionales a las que se ajusta. Aquí vamos a tratar de explicar un poco qué significa que un casco esté certificado. Las certificaciones es poner a prueba algo. Si yo me quiero certificar en un tema, voy a ir a un panel de expertos, ¿cierto? Y ellos me van a hacer preguntas, me van a poner a prueba, a lo mejor voy a tener que hacer una prueba escrita, etcétera, ¿ya? Para un casco, certificarlo es someterlo a los esfuerzos que estaría sometido en un accidente y ver cómo funciona, ¿ya? Si este casco, obviamente, colapsa con muy poca presión, no va a recibir la certificación, ¿ya? O si este casco transmite mucha energía de afuera hacia adentro, también no va a recibir la certificación. Lo que se busca en la certificación es asegurar que el casco va a proteger de manera efectiva al piloto, ¿ya? O al conductor. Existen varias certificaciones, ¿ya? La más común y la que más van a ver acá en Chile es la ECE, ¿ya? Va por números, ¿ya? Siempre busquen la más actual. No les voy a decir ahora cuál es la más actual, pero siempre preocúpense de averiguar en qué versión van, ¿ya? La ECE es una normativa europea y de las comunes es la que, para mí, le pega más en el clavo. También existe la DOT, ¿cierto? Que es la de Estados Unidos. También existe SNIL, que también es de Estados Unidos. También existe FIM, ¿cierto? Que es de la Federación Internacional de Motociclín, ¿ya? Pero ahí, algunas de ellas son para cascos de alta gama, por decirlo así. Y, como les dije, así como lo más común en la ECE, que cumple con lo que debe cumplir según mi criterio, ¿ya? Así que ahí ustedes pueden revisar. Lo importante es que esté certificado de forma seria, ¿ya? Existe también una página en internet que se llama charpgelmet, ¿ya? Creo que es .uk, pero pongan en el buscador charpgelmet y les va a aparecer un charp con S. Y les va a aparecer una página en donde pueden revisar muchos cascos y también los ponen a prueba y les dan una calificación con estrellas. Igual que en las pruebas de choque de los autos, ¿ya? Entonces, si el casco es súper seguro, tiene cinco estrellas y si no es seguro, no tiene ninguna estrella. Así, ¿ya? Lo ideal es que siempre nos vayamos al máximo de la seguridad en lo posible. Ya. Entonces, dice acá que el casco dentro de él se refiere a que el casco entre el acolchado y la parte más dura tiene que llevar una etiqueta, ¿ya? El casco entre el acolchado y la parte más dura debe llevar una etiqueta. Esa etiqueta dice cosas como, por ejemplo, la marca, el modelo, el origen, la talla y las certificaciones que tiene. Marca, modelo, ya sabemos. Obvio, ¿cierto? Pero hay algo importante para que no nos engañen. Ya, el origen. Hay marcas italianas que fabrican en China y que el casco lo fabrica otra marca, ¿cierto? De cascos. Ahí lo dejo para que ustedes lo averigüen. No puedo dar marcas ni nada, pero lo que quiero decir con esto es que si me dicen que un casco es italiano me aseguro de que sea italiano con esta etiqueta. Sino que me digan que la marca es italiana pero que es fabricada en China, ¿ya? Me he encontrado muchos amigos que me dicen no, es que este casco es italiano. Obviamente las cosas italianas se caracterizan por ser excelentes, ¿ya? Y no quiere decir que porque sea en China sea malo, ¿ya? No, no quiere decir eso pero por lo menos tener la información completa, ¿ya? Entonces si yo levanto un poquito el acolchado voy a poder ver esta etiqueta. Si le pido al vendedor que me muestre esta zona del casco no debería haber ninguna complicación, ¿ya? ¿Por qué? Porque en esta etiqueta también aparece algo muy importante que no está contemplado acá pero que es la fecha de fabricación del casco. El casco dura un casco promedio dura aproximadamente cinco años en perfectas condiciones. Después de esos cinco años empieza el proceso de degradación o el proceso de degradación empieza a afectar, ¿cierto? al comportamiento del casco. Entonces lo ideal es que cuando te compres un casco ese casco tenga máximo máximo o sea lo ideal es que fuera del mismo año que lo compraste o del año anterior, ¿ya? En el peor de los casos. Pero muchas veces vemos ofertas en las tiendas casco 50% de descuento pero si tú miras la fecha de fabricación de ese casco ya tiene cinco o seis o siete años de fabricado. Por lo tanto no sirve ya menos si lo voy a comprar nuevo desde mi punto de vista por lo menos y lo mismo que el caso anterior. Por último si me están vendiendo un casco que ya tiene mucho tiempo de fabricación que me den la opción de saber y de elegir si realmente le quiero confiar mi cabeza a ese casco o no y además que obviamente el precio refleje esta falencia aunque para mí yo no compraría un casco de cinco años a lo mejor uno con dos años que le quedan dos años sí porque claramente en esos dos años el casco tiene algún porrazo o algo así igual igual va a perder su su funcionalidad ya pero voy a alcanzar a ocuparlo un tiempo ojo que esto es para los cascos comunes si hablamos de cascos de fibra de carbón o materiales compuestos más complejos pueden tener una durabilidad un poquito mayor siete o ocho años más o menos pero obviamente revisar la ficha técnica de cada uno de los modelos para corroborar esta información ¿ya? después hablamos de los tipos de casco existen una infinidad de tipos de cascos ¿ya? pero estos que están aquí son los más comunes dice independiente que no es obligatorio el casco de tipo integral su uso es recomendable ya que son los que brindan mayor seguridad y son los únicos que protegen la cara ¿cuál es el casco integral? este no hay otro este casco se caracteriza porque la parte de arriba y la parte de abajo están fundidos en una pieza ¿ya? es decir la frente y el mentón son continuos no hay separación no se puede sacar etc. y además esto que está acá es una mica ¿cierto? que está generosamente apoyada en el casco ¿para qué sirve eso? para empezar para aislarme de los elementos ¿ya? de la lluvia del viento y de cualquier cosa que pudiera impactarme en los ojos o la nariz si esto choca si algo me choca acá no me va a llegar directamente en la cara y obviamente no me va a dejar sin visión ¿cierto? o sin respiración si yo me voy a estos otros dos cascos que son muy muy usados en la calle veo vemos que tengo un casco abatible y vemos que tengo y vemos que tengo un casco de motocross estos dos cascos la gente los usa muchísimo pero tienen falencias importantes para el uso en la vía pública para el uso en el tránsito ¿ya? en el caso del casco de motocross es un casco fabricado para uso deportivo ¿qué significa eso? no es para la calle ¿ya? y si usted revisa la etiqueta de peligro del casco en muchos de estos cascos tanto cascos de motocross o de otros tipos de disciplina en motor como trial ¿ya? que también se venden cascos de trial en nuestro mercado se van a dar cuenta que estos cascos en su etiqueta el mismo fabricante dice y pone que ese casco no debe ser utilizado en la vía pública que es un casco de uso deportivo ¿ya? ¿por qué? en el caso del casco de motocross porque deja descubierta mi cara mis ojos en realidad mis ojos no mi cara y mi nariz principalmente los motociclistas siempre van a decir pero es que este casco se utiliza con antiparras o sea no decir está bien yo lo sé ¿cuál es el problema? el antiparra no va sólidamente unida al casco ¿cierto? va con un elástico además de eso el antiparra me protege los ojos pero no me protege la nariz se los digo yo que tuve un accidente con un casco de estos y gracias a Dios no pasó no pasó a mayores pero que pudo haber pasado a mayores ya se los voy a contar iba de Santiago a San Antonio cuando tenía mi primera moto y yo tenía este casco tenía la moto hace muy poquito tiempo y tenía este casco ¿ya? iba en la moto y de repente algo me pega muy fuerte iba con casco y con antiparra ojo algo me pega muy fuerte en la cara empecé a sentir sensación de escozor en los ojos y lagrimeo me tiré hacia el lado ¿cierto? con los ojos así me dio me tiré hacia el lado ¿cierto? me paré me saqué el casco para ver que había pasado bueno resultado vamos a hacer la historia cortita es que se me había metido un pololo de este morte ¿ya? saben como un pololo de esos verdes en la nariz no había llegado más o menos hasta por acá ¿ya? lo más chistoso es que hice obviamente el gesto que uno hace para sacarse cualquier cosa de la nariz el pololo sale cae al suelo se empieza a mover y sale volar no le pasó nada al pololo ¿ya? así que así que no hay problema con la suciedad protectora de animales entonces eso podría ser podría haber sido más grave ¿ya? hay historias de gente que se le mete una paloma ¿cierto? entre el casco y la cara ¿qué? porque no va cerrado ¿ya? entonces pueden pasar muchas cosas además y bueno los que ya son motociclistas hace tiempo saben que nos pasan cosas y saben que el equipo de protección es importante también en una oportunidad no me pegó en el casco pero me pegó acá en el hombro iba yo a ver a mi señora en ese tiempo que yo me acuerdo que me tocaba para ver si tenía mojado para ver si se sentía mojado porque de verdad que es sin respiración y todo y iba con chaqueta imagínate hubiera ido con poleta ¿ya? estamos expuestos estamos muy expuestos ¿ya? por lo tanto usemos lo que necesitamos usar para protegernos lo mejor posible nada nos asegura que vamos a llegar vivos a casa nada pero por lo menos aumentemos las posibilidades usando las protecciones usando ¿cierto? lo que está dispuesto lo que está en el mercado lo que está disponible ¿cierto? actualmente para poder proteger entonces por eso no debemos usar este tipo de casco aunque parezca parecido al de acá ¿ya? tengo más historias pero eso va a dar clase y después vamos a hablar del casco modular ah profe pero el casco modular yo me lo cierro si claro te lo cierras pero tiene un broche y ese broche hace que el casco sea más inseguro porque podría fallar ya aumenta las posibilidades de que falle y eso para mí no es tanto pero si yo me paro en cualquier calle y me pongo a ver los motociclistas que van a pasar van a pasar muchos motociclistas con este tipo de casco y imaginemos que de 10 motociclistas que van con este tipo de casco 8 van a ir con el casco abierto si no me creen pónganse a observar en la calle y pónganse a contar y me cuenten ¿ya? ¿por qué? porque la mayoría del motociclista que anda con este casco lo lleva abierto y si lo lleva abierto lleva ya no solo los ojos y la nariz sino que lleva toda la cara desprotegida ¿ya? si usted se quiere poner un casco para que no le pasen un parte use cualquier casco ¿ya? que tenga el logo así ¿ya? pero si usted quiere un casco que le proteja este es el indicado ¿ya? y normalmente también son los que se encuentran de buena calidad a un precio bien accesible ¿ya? ojo cuando hablamos de un casco de verdad no necesitamos un casco de un millón de pesos muchas veces el casco más caro de un millón o dos millones de pesos protege lo mismo prácticamente que un casco de 150 o 200 mil pesos así que ojo en eso cuando el casco es muy caro a veces lo que estamos pagando no es la seguridad sino es la marca el confort el estilo ¿cierto? la minimización de ruido y vibraciones etcétera pero no necesariamente la seguridad así que ojo ahí con eso todo el tiempo necesario para revisar la normativa vigente respecto a las características adicionales y uso de gasto tanto por parte del conductor como por parte del acompañante el temario habla mucho de conductor acompañante conductor acompañante ¿por qué? porque hay muchas preguntas que pueden tratar de separar al conductor del acompañante en temas de seguridad pero recuerden que siempre van juntos entonces cuando le hago una pregunta cualquiera sobre seguridad y que se le exija algo al conductor y no al acompañante normalmente siempre se le exige lo mismo a los dos los dos deben usar casco los dos deben usar guante los dos deben usar ropa que cubra brazos y piernas los dos deben usar zapatos que oculten el tobillo ¿ya? es importante mencionar que el casco que utilices siempre debe ir bien ajustado y abrochado si tú te pones el casco y no te lo abrochas es lo mismo que no te lo pongas porque cuando tenga un accidente la fuerza involucrada en el accidente si el casco no está amarrado a tu cabeza va a hacer que salga volando ¿ya? luego dice al momento de seleccionar al momento de seleccionar un casco es importante revisar que este tenga mica o visera incorporada incorporada que proteja sus ojos buena ventilación para no empañar la mica tamaño adecuado de modo que le quede bien ajustado pero que no le parezca desagradable y que no le lastime incluso después de viajes largos ¿ya? para escoger una talla adecuada siga las siguientes recomendaciones agarre la cinta de la vía con cada mano y pongas el casco debe parecer que no entrará o que lo hará muy justo ¿ya? aquí vamos a hacer una detención antes de seguir cuando tú vayas a escoger un casco debes seguir estos pasos que están acá esta es una guía fácil sencilla para elegir bien tu casco si el casco es más grande que tu cabeza tu cabeza va a golpear dentro del casco y el efecto va a ser negativo el casco en palabras sencillas te debe quedar apretado a la cabeza el casco en palabras sencillas te debe molestar un poquito ¿ya? sobre todo cuando es nuevo igual que los zapatos si tú te compras un zapato de una medida más o menos justa a tus pies cuando lo uses se va a adaptar a tu pie y te va a quedar súper bien después si tú te compras una medida más para que desde un inicio te quede suelto cuando se adapte te va a quedar más suelto aún y va a andar chancleteando lo mismo va a pasar con el casco fíjense uno ve los motociclistas y andan con el casco así medio medio torcido como que lo afirman un poco en la cabeza ¿ya? ¿por qué? porque tienen una cabeza S y están usando un casco XL y compraron ahí en cualquier lado a lo mejor hasta con el pie entonces ojo 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 con ello entonces para coger la talla adecuada sigan las siguientes recomendaciones son seis pasos que debemos ir punto por punto dice uno agarre la cinta de la villa con cada mano y pongas el casco debe parecer que no entrará o que lo hará muy justo ¿ya? entonces lo primero es que yo voy a tomar el casco de las hebillas con las ambas manos y me lo voy a tratar de calzar me entró el casco y quedamos perfectamente ¿ya? dos cuando se lo coloque vea que no apriete demasiado si le provoca dolor en algún lugar debe cambiar a una talla más u otro modelo es favorable que la espuma frontal presione los pómulos ya que el uso de sudor y presión del viento hacen que se deforme y pierda su consistencia ¿ya? muy importante queridos amigos entonces la primera parte el primer paso es tomar la bebilla y uno lo abre un poquito los cascos tienen una cierta elasticidad entonces usted lo abre un poquito obviamente no con toda la fuerza de hulpo pero le hace un poquito de fuerza y se va calzando el casco a la cabeza ¿ya? debe parecer que es muy chico debe parecer que es muy chico ¿ya? dos cuando se lo coloque vea que no apriete demasiado si le provoca dolor en algún lugar debe cambiar a una talla más u otro modelo es favorable que la espuma frontal presione los pómulos ya que el uso de sudor y presión del viento hacen que se deforme y pierda su consistencia ¿ya? entonces el casco al principio te va a apretar ¿ya? pero con el tiempo lo que te está apretando es espuma y esa espuma tu cabeza para que tú sepas por la cabeza es por donde sale más calor en el cuerpo ese calor y la presión del viento que va a ir moviendo el casco continuamente contra tu cabeza va a hacer que la espuma se vaya achicando y se vaya adaptando perfectamente a la forma de tu cabeza es por eso que cuando usamos un casco que ya lo usamos hace un año lo sentimos muy incómodo si es que hicimos los pasos bien ¿cierto? y después cuando ponemos cambiamos de nuevo el casco de nuevo empezamos a sentir medio incómodo porque el casco se adapta a la cabeza de cada uno pero para eso tiene que ser de la talla adecuada ¿ya? y para llegar a la talla adecuada usa esta guía toma apuntes de esto que te estoy diciendo yo entonces si le provoca dolor en algún lugar debe cambiar a una talla más u otro modelo es favorable que la espuma frontal presione los pómulos ojo dice cuando se lo coloque vea que no apriete demasiado está bien que te apriete pero no demasiado ¿cómo sé que me está apretando demasiado? porque me va a doler ¿ya? me va a doler ¿ya? ojo con eso es favorable entonces que la espuma frontal presione los pómulos ya que el uso de sudor y presión del viento hacen que se deforme y pierda su consistencia si no con quien te suelto metiendo un dedo por la parte frontal o por la parte trasera se ingresa con facilidad puede que el casco sea grande y necesite cambiar con otra medida si usa lentes debe ponérselos cuando se pruebe el casco ¿ya? entonces te aprieta está bien te duele está mal ¿ya? ¿qué pasa si yo me pongo un casco que me duele y el siguiente que me pruebo de la talla más grande me queda suelto no me aprieta como dice el profe que me tiene que apretar bueno hay una cierta tolerancia si yo meto un dedo y ese dedo entra apretado entre el casco y la cabeza estamos ok es una holgura aceptable esto lo puedo hacer aquí o lo puedo hacer en la nuta ¿ya? después dice si no ajusta compruebe que no quede suelto ¿ya? esa es la parte del dedo metiendo un dedo por la parte frontal o por la parte trasera ¿ya? después dice si usa lentes debe ponérselos cuando se pruebe el casco ¿ya? si tú necesitas lentes para conducir pruébate los lentes para que no llegue a la casa y veas que tus lentes no son compatibles con tu casco ¿ya? aunque una opción si es que el casco te gusta mucho también es cambiar los lentes ¿ya? así que ahí se puede jugar un poco o usar lentes de contacto también puede ser una opción ¿ya? si el doctor te pidió usar lentes úsalos por algo te los pidió esto está estudiado hace muchos muchos años la gente dice no, sí, sí yo veo sí, pero cuando te hacen el examen te lo hacen para que tú puedas ver en cualquier condición de luz y todo lo necesario que necesitas ver cuando tú dices no, si no necesito los lentes te estás fijando solo en un lugar ¿ya? así que ojo con ello yo no me he dado cuenta que necesitaba lentes y en el último control me di cuenta que tengo un ojo que veo mucho menos que el otro tengo un ojo perfecto pero el otro veo mucho menos y por eso me pidieron que para el próximo control llegara con lentes hay que hacerlo por algo se hacen los controles ¿ya? después en el punto 4 dice verifique que el casco esté bien unido a la cabeza ¿cómo lo hago? dice con las manos mueva el casco de forma alternada tratando de mantener la vista del frente el casco debe girar conjuntamente con la cabeza sin que se produzca un juego entre ambos entonces ¿qué voy a hacer yo? voy a tomar el casco y lo voy a mover para allá para acá para allá para acá y con eso vamos a lograr estar muy bien con el casco ¿ya? 5 dice amarre la vía y ajuste su medida de tal forma que no le quede suelta y no le ahogue si no conoce la vía que está probando pida ayuda para abrochar y ajustar de manera correcta ¿ya? amarre la vía y ajuste su medida de tal forma que no le quede suelta y no le ahogue si no conoce la vía que está probando pida ayuda para abrochar y ajustar de manera correcta ojo en los cascos en los cascos encontramos principalmente dos tipos de hebilla ¿ya? una hebilla que se llama doble D o doble anilla esa es la más segura esa es la que se utiliza por ejemplo en competición y tenemos otra que se llama micrométrico ¿ya? o cierre micrométrico este cierre o broche micrométrico permite cerrarse el casco muy rápido esa es su ventaja pero se considera que es menos seguro que la doble anilla ¿ya? es seguro pero menos seguro ¿ya? y la doble anilla es más segura pero es un poco más uno se demora un poco más en ponerse entonces mi consejo es el siguiente si yo por ejemplo trabajara en delivery y me tuviera que poner el casco veintiocho veces al día lo que haría sería usar doble anilla ¿ya? si yo me voy a poner el casco si yo me voy a poner el casco ¿cierto? una o dos veces al día entonces cien por ciento eh perdón me equivoqué lo dije al revés borren todo lo que dije de la vida si yo voy a subirme y bajarme de la moto muchas veces al día micrométrica si yo me voy a subir y bajar de la moto solamente una o dos veces al día doble anilla ahí sí no sé si lo dije bien antes o no pero esta última es la que ¿ya? ojo con eso por algo coexisten los dos tipos de cierres ¿ya? si yo me tengo que abrochar una doble anilla muchas veces al día voy a perder mucho tiempo ¿ya? si soy delivery el tiempo es oro y el tiempo es plata entonces ojo con eso busquemos la opción que a nosotros nos sirva más y nos eh permita obviamente hacer que esto funcione ¿ya? y luego dice en el punto seis el último punto dice que con las correas abrochadas y ajustadas experimente que el casco no se salga agarre el casco con ambas manos por la parte posterior y trate de sacarlo si se sale debe buscar otro tipo de caja me está diciendo que si yo hice todo esto correctamente la última prueba es que yo tome el casco de acá atrás y lo trate obviamente estando abrochado y lo trate de arrastrar hacia adelante y ver si el casco gira y se me sale puede pasar ya suena medio extraño pero puede pasar en ese caso es probable que el casco que yo estoy utilizando no sea o que yo me quiero comprar en este caso no sea el adecuado para mi cabeza ¿por qué? porque ustedes si ustedes se fijan yo tengo una cabeza más alargada más chata de aquí de los lados otras personas tienen una cara más corta ¿cierto? más pequeña menos de acá atrás no sé ya distintas formas de cabeza distintas formas de cara y los cascos no se adaptan bien a todas las caras en una oportunidad fui a una tienda amarilla que está en Lira muy grande y muy famosa yo creo que una de las más famosas y más grandes que hay que atienden muy bien por cierto y pedí un casco que había visto por internet me gustaba la marca me gustaba el precio me gustaba el modelo me lo pasan me lo pongo y el casco me llegaba hasta aquí me dejaba toda la pera afuera ¿por qué? porque era un casco que no era para mi tipo de cara por lo tanto no lo pude comprar ¿ya? entonces es importante que esto lo haga en la tienda antes de comprar el casco si el vendedor no lo quiere dejar hacer esto entonces no lo compra ¿ya? existen muchos vendedores de cosas de moto que ni siquiera andan en moto ¿ya? y la verdad que las personas que realmente se preocupan de esto es muy poco si usted se quiere quiere tomar la responsabilidad de su seguridad en sus manos preocúpese ¿ya? aquí tiene una guía fácil y efectiva para poder hacerlo de una buena forma y aquí tenemos una guía de tallas ¿ya? en donde encontramos cascos desde los 49 centímetros de diámetro de cabeza hasta los 66 centímetros ¿ya? desde la XXXS hasta la XXXL ¿cómo no va a haber un casco que le sirva perfecto a su cabeza? ¿ya? luego y por último vamos a hablar cierto de las otras exigencias para el conductor y su acompañante recuerda lo había dicho antes pero lo voy a volver a afirmar tú y tu acompañante deben contar con guantes resistentes al roce tú y tu acompañante deben usar zapatos cerrados que oculten el tobillo ojalá de moto pero si no es de moto un buen zapato de seguridad que es la opción más barata cumple muy bien ¿ya? y acá dice que cuando circule a velocidades mayores de 80 km por hora debe usar ropa que cubra brazos y piernas ¡ojo! eso es lo que dice acá pero yo les digo que siempre deben usar ropa que cubra brazos y piernas y siempre deben usar ropa apta para motociclistas yo prefiero romper la chaqueta que romperme la piel ¿ya? ojo con eso y después dice que con respecto a la protección de lentes pero no de vidrio obviamente de forma ideal ¿cierto? ¿por qué? porque el vidrio se puede romper y me puede pastillar un ojito así que ojo con eso queridos amigos hemos llegado amigos y amigas ¿ya? hemos llegado al final de esta clase espero que les haya gustado les mando un gran abrazo les mando mucha energía para superar su examen municipal todos los que van a presentar el lunes estudien el fin de semana dense un descanso el domingo en la tarde ya relajen su mente traten de liberarse del estrés sobre todo si es que van a ir por primera vez porque si fallan la primera vez pueden darlo muy rápido por segunda vez ya así que si ustedes piensan en eso van a ir más tranquilos y probablemente les va a ir mejor en su examen ¿ya? les mando un abrazo de verdad sincero esto se hace con harto cariño si en algo me equivoqué cuéntenos si tienen algún punto de vista distinto cuéntenos veámoslo conversémoslo ¿ya? y así todos avanzamos y aprendemos cuídense mucho yo soy Ricardo Cornejo esto es practicatel.cl y nos estamos viendo nuevamente el lunes Dios quiera que totalmente en vivo y en directo ya a todos los que están viendo las grabaciones de forma constante porque no se pueden conectar a las 5 de la tarde también les mando mucha energía y mucho ánimo porque están haciendo un esfuerzo muy grande por conseguir esta licencia y conseguirla de forma correcta ¿cierto? estudiando esforzándose aprendiendo y siendo buenos conductores ¿ya? nos vemos cuídense mucho bendiciones para todos chau chau